Me quieren agitar, me visitan a gritar Yo soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Yo soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y no estoy aquí, borracho y blanco Y mi corazón, idiota Siempre brindará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te pines en la cama Que los viajantes no se van a atrasar Ya! Y yo te amaré por siempre Y mi corazón y mi corazón Siempre me dará Y no me amaré Te amaré por siempre En la noche de baile se van a amar Y malvalles se van a atrasar Y no estoy aquí Y mi corazón y mi corazón Y mi corazón y mi corazón Siempre me dará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te piensas en la cama, no, no Que los viajantes se van a atrasar